Enciéndate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no ha de volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tú no crees que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Te acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Guardemos el recuerdo de la primera vez El amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido